Me importa porque ya no tengo ganas de chique. ¡No es eso, mincha! ¿Estás? Si te lo digo, no se lo dices a nadie. No. ¿No le vas a andar contando? No. ¿No vas a ir con el chisme? No. ¿No rajas? No. ¿No vas a andar...? ¡Ya! ¡No! ¿Me vas a decir sí o no? Bueno, pero no te enojes. Está bueno. A ver, ¿qué es lo que me quieres decir, chavo? Pues que yo tiré el chicle. Y el chicle cayó en el saco del señor Barriga. ¡Ah! ¡Y tanto escándalo por eso! Es que luego le quise quitar el chicle, pero se lo embarré más. Y más se lo quitaba y más se lo embarraba. Más se lo quitaba y más se lo embarraba. Y más se lo quitaba y más se lo embarraba. ¡Ah, chavo! Eres menso con M de mucho. Bueno, ¿dónde está el saco del señor Barriga? Pues lo escondí en el otro patio abajo del lavadero. ¿Quieres que yo le quite el chicle? Eso, 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 eso. Bueno, no me traes de lo que estás haciendo esto. Gracias. Chavo. ¿Qué? El saco. No me la sé. Pregunto, ¿dónde está mi saco? ¿Cuál saco? ¿Cómo cuál saco? Mi saco. El saco de mi traje. El saco que me quité cuando le pegué al profesor Jirafales. ¿Dónde está? Ah, sí, este... Este, voy, voy por él. Ándale, pues. Mientras yo voy a dejar el portafolio ahí en el carro. Chavito. ¿Qué pasó? Cálmate, cálmate. Le jalé el chicle con una piedra y se le embaró más. Pero no te preocupes, Chavito. Mira, mira, con eso se le quita. Sí, pero... Pero si lo quito yo, porque tú eres muy inmensa. ¿Cómo le quedará? Oye, Chilindrina, ¿qué no has visto al Chavo del Ocho por aquí? Sí, bueno, pero a mí no me gusta el Chilindrina, señor Barriga, pero fíjese que quién sabe qué está haciendo el Chavo del Ocho con un saco. Sí, sí, ese es mi saco. Por eso ando gustando al Chavo del Ocho. Ah. Oiga, señor Barriga. ¿Qué? ¿A usted le gusta el chicle? No veo qué tenga que ver esa pregunta ahora, pero... Pues sí, sí, sí me gusta el chicle. ¿Embarado en su saco? ¿Qué quieres decir? ¡Nada! ¡Nada! Porque yo le prometí al Chavo del Ocho que no le iba a decir a nadie que él embarró un chicle en su saco. ¡Chavo! Ven acá. Ven acá. Más acá. De manera que le pegaste un chicle a mi saco. ¡Vamos, contéstame! ¿Le pegaste o no le pegaste un chicle a mi saco? Sí, pero ya no se le nota. ¿En serio? Sí, porque le corté el pedazo. ¿Quién quiere? Es que la chilinguina me dijo que se lo cortara. ¡No se agajó! ¿Quién lo dice? Bueno, 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 basta ya. ¿Quieres decir que le cortaste un pedazo a mi saco? Pero le sirve de ventilación. ¡Ventilación! Le da un saco nuevo. El agujero también es nuevo. Lencho, ¿quieres decirme de qué tamaño es el agujero? Pues, ¿qué le diré? ¿Usted ha visto en las películas de vaqueros cuando le dan un balazo al muchacho en el sombrero? Sí. Pues, hágate de cuenta. ¿Quieres decir que el agujero es el tamaño del balazo? Ah, el tamaño del sombrero. Pero no de sombrero de charro, ¿eh? ¡Qué consuelo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Ese saco fue cortado en Londres. ¡Ah, ya se me habían adelantado! ¡Ay, mi saco! ¡Mi saco, mi saco! ¡Ay, mi saco! ¡Tan grandote y tan chillón! Quiero decir que mi mujer me regaló a mí ese saco y ahora yo con qué cara voy a mi casa. Ah, ¿también le embarraron chicle en la cara? Ahora sí. Ahora sí, chavo. Ahora sí, mira que yo nunca te cuento. No, no, no. ¡Míralo, míralo! ¿Qué sucede aquí? Que el chavo del ocho es un agujero al saco del señor Barriga. Pero era un saco nuevo. Hasta ahora tú me lo pagas. ¿Yo? Sí, tú hiciste el agujero y tú me lo pagas. ¿Cuánto cuesta el agujero? Yo no estoy hablando del agujero, sino del saco. Ah, pero yo no hice el saco, yo nomás hice el agujero. ¡No, sí, hijo! Ya, 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 ya. Total, ¿cuánto pueda costar ese saco? Mil pesos. Carito, ¿eh? Déjenlos, profesor Jirafales. No vale la pena meterse en pleitos ajenos. ¿Qué hay? Oye, pues por más que le busco no le encuentro el agujero. Hasta pronto, doña Florinda. Hasta pronto, profesor Jirafales. Me equivoqué de saco. No te preocupes, chavo. Ese humano es equivocarse. No te preocupes, chavo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!